de 25 años. Presuntamente, ambas mujeres, la víctima y la agresora, se habrían encontrado en un local nocturno, en zona céntrica, por cuestiones que aún se desconocen. Bueno, obviamente, se está tratando de investigar cuáles habrían sido los motivos. Tienen un intercambio de palabras, algunos insultos, pero que no continuó, sino simplemente no pasó de eso. Hasta que la víctima regresa a su domicilio y se encuentra nuevamente con la mujer y que está a la borda, griega un cuchillo con el cual la lesiona. Sufre varios, algunos cortes, alguna gría punzocortante en su tórax, lo que le ocasiona, que actualmente esté internada en el hospital, con pronóstico obviamente reservado. Está por el momento devolucionando favorablemente, pero bueno, está con pronóstico reservado. Bien. ¿Se pudo dar con esta mujer en el allanamiento? ¿Se pudo secuestrar el arma? Se secuestraron elementos, prenda a vestir, telefonía celular, se secuestraron algunos elementos a la fin de ser peritados. La mujer se encontraba en ese momento, así que fue aprendida, una mujer mayor de 25 años. Por el momento se encuentra a la espera del control de tensión que estimamos va a ser en el día de la fecha, en horas de la tarde. Bien. ¿Esta mujer fue sola, la agresora fue sola a interceptar a la otra mujer? ¿Iba acompañada? ¿Qué información tienes de ustedes? Supuestamente estaba, estaría sola, estaría sola y bueno, obviamente armada con un cuchillo.